El coronavirus ha supuesto una dura prueba para las universidades italianas que tuvieron que adaptar las lecciones telemáticas en un tiempo récord y esa tecnología será esencial en las aulas mientras dure la amenaza. El Ministerio de Universidades e Investigación ya ha confirmado que las facultades abrirán sus puertas en octubre, pero lo harán combinando la didáctica presencial con la telemática en un reto que sin duda impulsará su digitalización. El nuevo curso arrancará entre obvios temores como la exigencia de garantizar la seguridad en clase y mantener una oferta didáctica de calidad, pero también preocupa que el empobrecimiento de las familias a causa de la crisis limite el acceso a la universidad. Por ello el gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 300 millones de euros para reducir tasas y engrosar becas y otros 100 millones de euros para ayudar en la digitalización de las aulas. Otra incógnita por resolver aún es que ocurrirá con el programa de intercambio europeo Erasmus en un país que en 2018 recibió 27.945 estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.